Es momento de ir rápidamente hasta Blanca López, único medio presente de la mano de Blanca en este lugar. ¿Dónde estás Blanca? Bienvenida. Muy buenos días compañeros. Estamos en la zona de Capilla del Monte. Nos dicen que estamos todavía en la zona de Nienbu. Este es un lugar donde el personal del Departamento contra Hechos Punibles de Derechos Intelectuales realizó la investigación y llegaron hasta la clínica Vitalidad. Comisario Urrolón, ¿qué es lo que investigaban ustedes? Buen día Blanca, buen día para la audiencia. De hecho que se inició una investigación referente a un laboratorio, a una clínica donde se producían medicamentos, vamos a llamarle entre comillas naturales. De hecho que la clínica está habilitada, pero sí no tiene el certificado de la buena práctica para que ellos puedan elaborar los productos, especialmente cápsulas, ¿verdad? Diferente tipo. Así también encontramos varias materias primas que van a ser procesadas, analizadas con la gente de Dinavisa, que ellos son órgano o institución en este caso de revisar, informar y tienen que tener la autorización de parte de ellos para que ellos puedan producir, elaborar y al final vender al mercado o a los consumidores. ¿Cómo llegan al hogar? Servicio de investigación, servicio de inteligencia que empezó nuestro personal, que es Derecho de Propiedad Intelectual, ¿verdad? Fue comunicado a la gente del Ministerio Público, se solicitó allanamiento y estamos en pleno procedimiento con el doctor. Doctor, por favor. Doctor, hablamos con el fiscal especializado. Doctor, ¿qué es lo que acá básicamente se ve? Lo que se nota acá, compañero, es que este sería un laboratorio donde se producen cuestiones homeopáticas. Así es. En virtud de la orden de allanamiento competente, el día de la fecha procedimos a allanar este local, acompañado con la gente de Dinavisa, Policía Nacional, como así también la gente de Dinapi. Y efectivamente a través del pedido de allanamiento solicitado por la Policía Nacional, se ingresó en este laboratorio. Y como podrán notar, con la presencia de las técnicas de Dinavisa, estamos incautando ciertos productos que van a ser analizados en el laboratorio respectivo. Hay algunos que se pueden notar a simple vista que están vencidos, otros a ser analizados. Y efectivamente el proceso penal, el Ministerio Público va a estar realizando contra los propietarios del mismo. Y la parte administrativa, tanto de Dinapi como Dinavisa, van a abrir el sumario respectivo a los efectos de esclarecer las circunstancias de los hechos. Bueno, o sea que acá lo que se busca garantizar es, bueno, si dicen que hay materia prima vencida, doctor Oro Campos, es lo que se tiene. ¿Materia prima vencida o los medicamentos? Buenos días, sí, constatamos materias primas vencidas, también etiquetas adulteradas, como que cambian la fecha de vencimiento de las materias primas. Los productos... ¿Puedo ver eso? Sí, acá hay, bueno, a ver. Materia prima vencida, están tachados algunas etiquetas. Los productos terminados deben de tener ciertos requisitos, las etiquetas, de las cuales no tienen, no cuentan. Los productos deben tener también el registro sanitario. Ningún producto está registrado de laboratorios de la mente. Es decir, por ejemplo, ese es el etiquetado, ¿hay una etiqueta final? Sí, pero hay algunos que están alterados. Sí, altera, la fecha de vencimiento. Ahora vamos a mostrar ahí. No, estos son los productos terminados y no tienen, por ejemplo, el registro sanitario del producto. No tienen registro sanitario. Inclusive hay algunos productos que tienen esta etiqueta en blanco, en la cual no se sabe en qué fecha se envasó. Y está ahí en el estante, o sea que cuando venga el paciente le van a recetar, le van a dar este medicamento y no tiene ni un dato. ¿Esta es la materia prima? Esta es la materia prima y vas a ver que algunas etiquetas están adulteradas y algunas vencidas. ¿Este qué sería? Perla de alú. La mayoría de los principios activos son fitoterápicos. ¿Qué fitoterápicos? Son a base de plantas naturales. ¿Y está esto vencido? Vencido. Doctora, ¿usted es la propietaria? ¿Podría explicarnos por qué a prima fase si vemos productos que no tienen fecha de vencimiento o productos vencidos, uno piensa que consumiendo medicamentos que serían homeopáticos, ¿verdad? No. Los productos fitoterápicos no tienen contraindicación, no tienen efecto colateral secundario, ni tienen interacción. La materia prima tiene todos los documentos, tiene toda fecha de vencimiento. Los productos que mostró recién la gente de Dinavisa son productos que son específicos, son fórmulas, por ejemplo, si sos diabético, entonces esa fórmula, cuando llega el paciente, el médico la indica y el médico pone la indicación, la dosificación. Perdón, estoy con la recaída de la chikungunya. Pone todos los documentos necesarios para garantizarle al paciente. El laboratorio de Benavente lleva 40 años de trayectoria. Jamás, impecablemente, tuvo una jeja o una denuncia de un paciente por algo que le hubiese causado enfermedad. En la ley 1119 dice que los productos de larga trayectoria en el mercado son medicamentos que tienen renovación táctica. Vigilancia sanitaria, desde el 2019, tiene carpetas de medicamentos que tienen que expedir el certificado, pero se le perdió, mudaron de lugar la... ¿Eso quiere decir que ustedes no pueden habilitar ese medicamento? No, no, no. De larga trayectoria en el mercado. Tienen renovación tácita porque no tienen quejas. No hay... No hay... Acá hay contramuestra de cada medicamento. Vamos a preguntar eso porque estamos con la especialista. Doctora, dice que los medicamentos de larga duración tienen renovación tácita. ¿Existe esa ley? Por más de 40 años, sin denuncia, tienen renovación tácita. En la ley 1119, no son de renovación. ¿Eso? ¿Es cierto? No, no, no. ¿No es cierto? No, los productos naturales ahora, ¿verdad? Se hacen análisis, ¿verdad? Que comprueban que no tienen... Generalmente esto lo que tienden a tener es contaminación microbiológica por el manejo, porque son hierbas, son trituradas, son procesadas. Entonces, tienen un plazo de validez los productos. Justamente por eso se le otorga registro sanitario a los productos fitoterápicos. ¿Hace tanto que ellos no tienen? Buenas prácticas desde que, no sé, creo que nunca tuvieron. 17 años que se está solicitando a Dinavisa las buenas prácticas. 17 años que se está solicitando. Y nunca aceptaron. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos impacto ambiental negativo. El fitoterápico, al vencerse, dos años de vencimiento, se sinergiza más porque no está en cápsula, no tiene químicos, no tiene compactantes. Y no tienen siempre... Prueba certificado, no tiene. Claro, sí, CEMIT. Tenemos todos los certificados de origen, de CEMIT y del Ministerio de Salud. ¿De cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles? No tienen. No tienen. No tienen ninguna documentación. ¿Ahora le presentaré? No tiene certificados de calidad de cada lote de materia prima que le llega. No tienen. ¿En EDES? ¿Y dónde están? Dame tiempo y yo te voy a presentar todo eso. Cuando me levante de la cama, dame tiempo. Yo me voy a presentar a vigilancia con todas las documentas legales posibles. Debería estar acá en tu laboratorio. ¿Y algún encargado? ¿Algún encargado que pueda presentar? Yo voy a presentarle ahí. Yo le voy a presentar la documentación, yo le voy a presentar todo. Y le voy a presentar que las buenas prácticas, 17 años hace que se piden. Y 17 años, por cualquier objeción, no la dan. Yo todo el tiempo, en mi vida, he trabajado de una forma incorrecta, madre. Y siempre se está preguntando a Dina Visa, a la doctora Nancy Canela, a María Auxiliadora, la directora, a María Teresa. A todo el mundo se le está diciendo, ¿qué voy a hacer si se venció? Pero la carpeta está adentro, pueden continuar. ¿Pero eso habilita a que usted siga vendiendo si no tiene los permisos? Renovación tácita, más de 40 años y sin quejas. ¿No existe eso, doctora? ¿No existe? No existe. ¿No existe? No. Tiene ciertos requisitos que tiene que cumplir para que se den las buenas prácticas y para que se le dé registro sanitario a cada producto que ella labora. Nada de eso no dispone. Yo tomo esa, ¿qué? ¿Una mielcita? Creo que es eucalipto, no sé, no sé. Mira, tiene materias primas que ni siquiera tienen rótulo, no sabes qué es. Esa botella, por ejemplo. Esta botella, por ejemplo. Esta botella. Una materia prima, por ejemplo, creo que era eucalipto, que decía por la caja vencimiento abril del 2023, pero estaba ya envasado con fecha que va a vencer en abril del 2025. A ver, acá dice fórmula... Ay, perdón, no. A ver. Bueno, este es para, por ejemplo, este tiene su rótulo, este también tiene su rótulo. Mirá. Tiene los datos, señora. Esto, mamita. LBCT. Bueno, vamos a buscar una que no tiene datos, para que pueda... La que no tiene datos. A ver, vamos a buscar una que no tenga datos. Esta no tiene datos. ¿Dice? Uña de gato, dice. Acá arriba. Esto se fabrica en las semanas para la producción de los pacientes. Son fórmulas específicas. Acaba el rótulo. Todos los productos que no salen, señora, están ahí en el estante. Tienen dos años, mi amor. ¿Y dónde es tu fecha ID? Está la contramuestra. Y acá... De todos los productos elaborados. Tengo contramuestra, ¿sí? ¿Y todos los que no tenés? De los magistrales, no. De los específicos, no. Porque esto específico, por ejemplo, si esto tiene uña de gato, esto, cuando viene el médico, cuando viene el médico, el médico pone su nombre, así como botica magistral, así como farma arte, el nombre pone el del paciente, la medicación que tiene, la dosificación que necesita y el nombre del responsable. Cada producto tiene así. Así como está este, así va a estar este. Y los productos... Usted no está habilitada, ni como laboratorio de producción, ni como laboratorio de magistrales. No tengo buenas prácticas, porque vigilancia siempre está poniendo una, una, una... Si no tiene, no puede funcionar. Laboratorio de Benavente está habilitado, pero no tiene, está siempre en trámite. Doctora, ¿qué dice? Esas presuntas irregularidades... ¿Existe la ley esa que dice que ella... La ley 1119 existe, pero existen los requisitos. Buscar el decreto, lo que sería para productos fitoterápicos. Ella no está, no tiene buenas prácticas de producción. ¿Por qué no le dan la autoridad? ¿Por qué no cumple con los requisitos? Bueno, esto, vamos a preguntarle un poco, permiso al compañero. Vamos a acercarnos al fiscal, porque, para que entendamos un poco, porque quizás no entendemos mucho el tema de documentación, es como circular cuando te compras un auto nuevo. ¿Podés o no podés circular sin la chapa? Bueno, atendiendo a las circunstancias del procedimiento, nos están acompañando los técnicos, en este caso la gente de Inavisa, que están acá presentes. Ellos te van a explicar tanto técnicamente con respecto a esta situación, tanto para la elaboración, comercialización, y como así también a los efectos... Evidentemente, ellos no tienen buenas prácticas. Entonces sería como, yo circulo con un vehículo sin chapa, y porque el registro de automotor no me da rápido, igual no más uso, más o menos así es. Claro, partiendo de una situación irregular, entonces todo lo demás, sin ningún tipo de fundamentación, no podemos ir haciendo este tipo de trabajo, estas diligencias, más atendiendo a que son cuestiones de salud, que son fundamentales, y en base a esas situaciones estamos haciendo el procedimiento de rigor. Estaríamos esto comunicando en forma inmediata al juzgado, y ya la dirección de Inavisa estaría ya analizando con respecto a la situación del local, a los efectos de cerrar o no la cuestión administrativa. El proceso penal en sí nosotros abrimos contra los encargados del lugar, y ya posteriormente pondríamos a disposición del juzgado garantías. Es decir, precautelar la salud de las personas, básicamente. Fundamentalmente eso, y también la cuestión administrativa con respecto al local para la habilitación respectiva o no, ¿verdad? ¿Habilitación municipal tiene? Ningún tipo de documentación presentada en el acto, también, aparte de acá es un laboratorio, también hay un lugar donde están internadas personas, en un centro de rehabilitación, nos dice la encargada, no encontramos ninguna persona, pero hay camas, hay otros elementos que llevan a esa situación de que hay personas que en su momento estaban internadas, ¿verdad? Hay que ver si tiene la habilitación de... Así es, así es, no presenta ningún tipo de documentaciones con respecto a eso, ningún documento. Bueno, gracias doctor Ocampos. Preocupa porque hablamos de la salud de las personas. Hoy justamente estaba escuchando especialistas de algunos medicamentos, en base a hierbas, a frutas, a verduras que uno tiene que consumir para evitar, por ejemplo, los dolores producto de la chiquinguña. Sí. Y cuando se habla de la falta de autorizaciones, o los documentos legales, o... Blanca. Casi como un sucapión de la habilitación, es lo que preocupa. Claro, disculpa la interrupción, quería preguntarte, ¿este tipo de medicamentos, yo los puedo conseguir en la farmacia? Es decir, prácticamente era de venta libre, al alcance de cualquiera estaba blanca. Vamos a preguntar... Vamos a preguntarle... Sí, por favor. A la de Dina Visa. Doctora, doctora, estos medicamentos, ¿es un de venta libre? Venta libre, venta libre en farmacia. En cualquier farmacia. En cualquier farmacia. Pero no están habilitados. Ella a todos le pone, eh, venta bajo receta. Ni siquiera sabe los requisitos. Blanca. ¿Qué, por ejemplo, acá tenemos? Eh, que, que es lo que... Sí. Ya que le tenemos a la doctora nada más, ¿viste que la señora decía que hace años está funcionando este laboratorio? Es la primera intervención que se da como el procedimiento. Un ratito. Sí. Un ratito. ¿Qué, qué, doctora? ¿A vos te va a interesar mucho esto, Amalia? Sí, sí. A mí también, las dos sufrimos de los huesos. Sí. ¿Qué es esto? ¿Este qué es, doctora? Es irritado. ¿Este qué es? Para la belleza. ¿Con la cosa? Sí, como cosmético. Tenemos acá, estreñi, colon irritable. Rhamnus purcianus, colágeno hidrolisado. Esculus hipocats, alfa, vista, bolol. ¿Tendría que buscar? ¿Dónde está su registro? Acá. Es una mezcla. ¿Eso tiene? ¿Es una mezcla? ¿Es una mezcla en cápsulas? ¿Por favor, quédate un león mejor? Eso no es el registro del producto, señora. ¿Cuál? Tu ley 1119 no es el registro de este producto. No, estoy hablando. Y esto es una mezcla. ¿Tiene que estar registrado? De que vos podés mezclar todos estos componentes y que va a dar la acción terapéutica para tu colon irritable. Bueno, puedes mezclar... A ver, ella tiene que presentar como logro científico esta mezcla. He demostrado, claro, que tiene una acción terapéutica para tu colon irritable. ¿Usted está segura que ella no presentó ese registro? Debería tener... Ni un producto que está acá no tiene registro sanitario. Este remedio, por ejemplo, es para la belleza y también nos sirve, Amalia, para... Amalia, para los huesos. Para las articulaciones. ¿Y preocupa que esté al alcance de la gente? No, ningún producto no tiene registro. Blanca, ¿sabes a dónde yo apunto? Viste que la señora te decía hace muchos años... Habilitación, buenas prácticas de fabricación y control, registro sanitario de productos son cosas totalmente diferentes. Habilitación incluye lo que es el establecimiento, el equipamiento, lo que es buenas prácticas de fabricación, ya incluye personal capacitado, equipos, procesos, certificados de calidad de los productos, ¿verdad? Y lo que es el registro del producto incluye que vos tengas buenas prácticas y también que el producto tenga evidencia científica terapéutica para lo cual va a ser destinado a un paciente. ¿Y eso que vemos ahí que parece como farofa, parece? ¿Qué es? Polina, dice. Lecitina de soja en granos. ¿Esto tiene algún tipo de trámite para mantener en buen estado? Sí, si tuviera buenas prácticas, tuviera esto... bueno, sí, ¿verdad? ¿No está acondicionado? ¿Está acondicionado? Sí, creo que sí, no sé. ¿Blanca? O sea, es como los rótulos están adulterados, entonces yo no te puedo decir que esto cumple con el almacén. ¿Por qué están adulterados? ¿Por qué algunos tienen... eso te digo, por esta materia prima no puedo hablar, pero hay materias primas que de etiquetas... ¿Esta, por ejemplo, doble etiquetado? Doble etiquetado. No, esta es la etiqueta de origen y esta es la etiqueta que le pone el laboratorio. Hay algunos que sobre esta etiqueta ya del laboratorio tienen otra etiqueta. Están adulterados. Sí, no quería cortar una mala explicación de la doctora, que bueno, que son los especialistas que dan también las habilitaciones y que, de alguna manera, nuestra preocupación es porque muchas veces nosotros le decimos, Amalia, tómate al medicamento, te va a ser bien. Sí, Blanca... Yo tengo, Marcelo, algunos puntos. Por un lado, el tema que la señora te decía hace años que este laboratorio funciona. ¿Cómo es el procedimiento? En algún momento llega el ministerio y le da una notificación y le dice, mira, si esto no tiene el registro correspondiente, te cerramos, hacemos esto que estamos haciendo ahora. ¿Cómo es el tema? Y después, si yo... Yo pregunto. Hoy vos me decís, Amalia, este dice que es buenísimo para la articulación. Yo voy a averiguar, voy a ver el precio en la farmacia, voy a escuchar a lo mejor alguna que otra persona su testimonio y voy a comprar. Pero como yo sé acá por el frasco que me van a vender en la farmacia es que no tengo que comprar ese medicamento. Bueno, por último, acá el ministerio hace un control riguroso cada tanto para ver, este laboratorio está vendiendo este medicamento, todavía no está habilitado oficialmente con buenas prácticas. ¿Ustedes visitan, le comunican, le hacen notificaciones o el dueño local es el que tiene que interesarse por la habilitación? Bueno, actualmente, Dinavisa está contando con una dirección nueva que es la que se va a hacer cargo de lo que es la fiscalización. Anteriormente, el propietario, ¿verdad?, era el que hacía los trámites, solicitaba y Dinavisa venía una vez que se hacía la solicitud. Ahora, Dinavisa va a fiscalizar, ¿verdad?, todo lo que sea dentro o fuera de la normativa. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, Gingobilova. Gingobilova es una planta milenaria que supuestamente sirve para mejorar tu actividad cerebral, o sea, para que tengas memoria y para otras otras cosas también. Pero ahora van a incautar porque aparentemente hay cosas que no tienen doble etiquetado. Dice materia prima en cuarentena, encima de una etiqueta y después otra vez hay otra etiqueta materia prima aprobada. Eso es lo que no sabemos quién la aprueba. Es un poco preocupante y si ellos hablan de que las normativas ya no son más como antes, hay que también ver para garantizar también la inversión a las personas que se dedican a este tipo de cuestiones. Lo siguiente, los medicamentos que ya están en las farmacias, en las góndolas y que pertenecen a este mismo lote, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a incautar? ¿Van a destruirlo? Porque evidentemente hay mucha gente que ahora mismo a esta hora del enlace puede estar comprando en una farmacia. Esa es la gran pregunta. Ahora ya a la doctora le dijeron, vamos a terminar ya el acta, ya están empezando a alzar los productos. Fiscal, ¿dónde van a ser llevados estos productos? Los productos van al depósito o la vida del Ministerio Público y a disposición del juzgado de garantías. Y posteriormente para hacer los análisis seguramente en el INTN. Para el análisis ya llevan, la gente de DinaVisa y las otras instituciones ya están llevándolos para el análisis respectivo. ¿Y lo que están en venta, Blanca? El tema de la cadena de custodia. ¿Y qué pasa con lo que están en venta? Si en las farmacias está... Ahora estamos en la etapa de incipiente investigación, vamos a hacer el seguimiento respectivo a los efectos de llegar a través de tanto el Ministerio Público como si está en la Policía Nacional una cadena. Esta es la clínica especializada en rehabilitación y fisioterapia, vitalidad. Vamos a preguntarle si está habilitada también. Doctora, ¿la clínica está habilitada? Ya llevaron todos los documentos. ¿Llevaron? Sí, llevaron los documentos. ¿Eso está habilitado? Sí, la clínica está habilitada. El laboratorio también, las buenas prácticas son las que están en trámite, que nunca las dio y siempre encontraron excusas. Todo está habilitado. Y si hay productos que no están en forma es porque ellos perdieron las carpetas dentro del Ministerio. Esto quiero que sepa la gente. Nosotros llevamos 40 años de trayectoria. Impecable nuestro trabajo. Y esto es una persona con mala voluntad que hizo esta denuncia, porque acá los pacientes... ¿Son las personas que hacen la manipulación? ¿Son todas personas con registros de...? Sí, del Ministerio. Con registro de habilitación, de perdón. Sí, control de profesiones. Todos. Control de profesiones. ¿Has visto una chica muy jovencita que estaba con la cofia ahí? Ella es... No, ella es limpiadora. ¿Limpiadora? Ella es limpiadora. Bueno, ya queda en manos de... Dinavisa también para hacer el análisis correspondiente. Y bueno, esa pregunta que nos hacemos todos ahora. Ella dice que no le dan la autorización para funcionar. Sí. Pero el punto es que, por eso dice el paralelismo, vehículo sin chapa no puede circular. Personas sin registro que no tuvo tiempo ir a renovar su registro, no puede tampoco circular. Comisario Hugo, esta información llega a partir de personas que adquirieron el producto, dudaron de las anotaciones que tenía el producto. De hecho que tuvimos la información blanca. Ustedes saben que nosotros tuvimos el conocimiento, ahí empezamos a hacer un trabajo investigativo, ¿verdad? De hecho que la denuncia en este caso ya está todo en la carpeta fiscal, lastimosamente no puedo dar al aire, ¿verdad? Pero sí existe ese denuncio de esa persona aquí, ¿verdad? En la carpeta fiscal. ¿Se hizo una compra de los productos para confirmar que no cuenta con los requisitos? O sea, el personal de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros hizo una compra autorizada y a partir de ahí todo el procedimiento. Sí, efectivamente. Por eso se está explicando. Al tener conocimiento, nosotros empezamos la investigación, se hizo las compras y ahí efectivamente confirmamos, ¿verdad? En dos, tres oportunidades nosotros hicimos las compras y a partir de ahí comunicamos al Ministerio Público y se hizo la coordinación de los trabajos con las demás instituciones que es la DINAPI y con la gente de la DINAPISA, ¿verdad? ¿Sabes qué? Le quería preguntar porque nosotros no entramos al local. De afuera nomás estamos, ¿verdad? Y bueno, fuimos también, la señora Elizabeth nos habló. Pero uno se imagina un laboratorio donde se mantiene la bioseguridad, tanto para la fabricación de los productos como para el etiquetado, para el envasado. ¿Usted es un lugar así aséptico donde hay mucha bioseguridad? De hecho que Blanca, bueno, como hace rato ya explicó la gente profesional, la gente de DINAPISA, ellos cuentan con un certificado de la habilitación del laboratorio y de la clínica, pero para la buena práctica existe otro requisito de otra vez. Bueno, ellos con ese certificado, lo que nos cuenta, ¿verdad? Y efectivamente no cumplieron por eso que nosotros llegamos a eso, ¿verdad? A confirmar y encontrando gran cantidad de medicamentos y la materia prima que en su momento ya fueron todos vencidos. ¿Hay habitaciones, por ejemplo, donde solamente se puede entrar con trajes especiales? No, 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 no. No nos cuenta ningún... Aprendentemente el lugar, bueno, lo que yo vi, ¿verdad? Por lo menos higiénicamente sí, ¿verdad? Pero existe cierta requisita que los profesionales seguramente le van a pasar esos datos, ¿verdad? Para que la empresa, en este caso, el laboratorio, en este caso, ¿verdad? Tenga esa certificación y la buena práctica para que pueda producir y elaborar ciertos tipos de medicamentos. Vemos, parecen, a ver, parecen una clínica. Ahí estoy enviando unas fotos. Hay maquinaria que parece que está en el exterior, muy abierto. De hecho que existe elemento o materia maquinaria, ¿verdad? Pero eso ya queda a disposición del Ministerio Público. Seguramente nosotros vamos a hacer posteriormente un trabajo más coordinado, así que efectivamente podemos llevar todo este tipo de maquinarias. Bueno, está en manos de Dinavisa y del Ministerio Público a hacer el análisis correspondiente y, bueno, de cumplir con las buenas prácticas o, entendemos, un producto de 40 años, de ayornarse a las nuevas técnicas, tecnologías. Seguramente vamos a ver cómo termina todo esto. Esto es muy interesante todo lo que estamos hablando porque atenta directamente contra la salud si es que realmente no cumple con todos los requisitos. Y hoy en día la medicina alternativa, la medicina natural, es una rama que realmente tiene mucho arrastre comercial. Mucha gente prefiere hoy a un fármaco 100%... La homeopática. Claro, exactamente. Es decir, este rubro genera mucha plata, Amalia Blanca. Muchísima plata, pero insisto nomás yo en esto. Tenemos que saber nosotros, los consumidores, qué tenemos que mirar en el etiquetado para poder comprar con confianza. Porque estamos hablando de productos blancos, que no es tampoco que porque es natural, es barato. La mayoría ronda los 100, 150, algunos 200. El colágeno que yo consumo, que es de Canadá y no sé qué historia, 280 mil sales. No, 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 es para nada barato. Y te dicen que es bueno para las articulaciones, no sé qué historia. Yo tomé... Yo compré la planta de gingo biloba y machacábamos y tomábamos un mate de ese porque era tipo para un energicente, te ayudaba para mantener la memoria. Yo consumía el gingo biloba en su momento. Le volvimos bonsai a la planta del gingo. La medicina alternativa, todos los paraguayos somos muy de medicina alternativa. Totalmente. Cuando consumimos ciertos yuyos, por ejemplo, hay hoja de naranja para cuando estás muy nerviosa o estás con presión. Hoja de planta de mango para evitar piedra en la vesícula y cómo se llama, apendicitis, diabetes. Francisco Álvarez para la diabetes. Somos, a ver, una tradición guaraní del manejo de lo que es los favores que nos dan las plantas medicinales. En mi época, mi mamá me hacía hervir hoja de druano y quemar hueso blanco, supuestamente, para calmar la tos. Somos muy de yuyos. Lo importante es que hay que llornarse a los nuevos tiempos. Y hay que tener, evidentemente, el control de las autoridades, principalmente Blanca. Muchísimas gracias por esto. Nosotros no vamos a dejar esto aquí. Vamos a seguir el hilo conductor y vamos a hablar con la gente del rubro de farmacias también para que nos cuente un poco cómo es ese paso de adquisición de medicamentos puesta en venta para la gente y el control principalmente. Muy amable. Gracias. Gracias, Blanca, por este contacto. Y ahora le queremos invitar a Blanca y a todos para irnos de compras también.